GERALDIN BAZÁN ENAMORA A SUS SEGUIDORES EN BIKINI SEXY La famosa actriz Geraldine Bazán, un encanto de mujer, la cuarentena ha permitido a los seguidores de la actriz que disfrute de su actuación con más tranquilidad, pues recientemente salió en Netflix la película en la que comparte créditos con el cantante Ozuna. Ella sale de la piscina en traje de baño y su figura se roba las miradas. Lo cierto es que Geraldine Bazán es diversidad pura cuando no está modelando, está actuando o dando conferencias, sin duda una mujer que lleva el empoderamiento en los genes, eso sin contar que es madre soltera, trabajadora y exitosa. De ahí que su carrera sigue despuntando ahora en el séptimo arte. La cinta de los leones fue un reto para Geraldine Bazán, pues estuvo una temporada grabando fuera del país. Además vimos un personaje bastante coqueto, espiritual y fuera de lo común. La rubia le dio vida a Kala y demostró que a sus 37 años sigue siendo un encanto, sobre todo al salir de la piscina en ese precioso traje de baño, que deja muy poco a la imaginación. Una comedia que viene a encantar los hogares en estas épocas de encierro, en especial para los admiradores de la famosa actriz Geraldine Bazán. Digamos que su personaje Kala tiene esa dualidad que atrapa, una mujer divertida, llena de buena vibra y que claro, sabe muy bien cómo conseguir lo que quiere. En fin, tienes que ver la historia para saber si también te enamoras de su personaje. Esta película es una secuela de Que León que salió en el 2018 dirigida por Fran Peroso. Pero por otro lado, Geraldine Bazán hizo hincapié en que hay que prevenir y cuidarnos en esta pandemia. De allí, K destacó que el uso del cubrebocas es indispensable, aunque muchos no lo crean. Así que quédate en casa y aprovecha para ver la increíble actuación de Geraldine Bazán en esta película. Luego de que Geraldine Bazán y Gabriel Soto confirmaran su divorcio, la vida sentimental de la actriz quedó en pausa. Y aunque mantuvo un breve romance con el actor Santiago Ramundo, la relación finalmente no prosperó, enfocando entonces toda su atención al bienestar de sus hijas. Sin embargo, la actriz podría haber dado las primeras señales de que se encuentra lista para reencontrarse con el amor y tal vez iniciar una nueva relación. Y es que fue durante una charla virtual que mantuvo con la presentadora Clarissa Molina durante una de las emisiones del programa En Línea que la guapa actriz habló sobre su cuarentena y de los proyectos que pretende retomar una vez pasada la emergencia. Sin embargo, el tema del amor salió a la plática y fue entonces cuando Geraldine Bazán no tuvo de otra más que evadir los cuestionamientos de una forma muy divertida y procurando no caer en alguna indiscreción. Ya entrada en confianza, Clarissa se aventuró a preguntarle a Geraldine ¿Ya tu corazón está ocupado o está por camino? Lo que provocó que la actriz soltara una pícara sonrisa y se pusiera muy nerviosa, contestando solamente ¿Cuál es la siguiente pregunta? Rompiendo en carcajadas, evidentemente sonrojada ante la pregunta de su amiga y compañera de elenco en la película dominicana Los Leones. Aunque parecía que todo iba a quedar allí, la entrevistadora volvió a la carga y le dijo El que calla otorga, el que calla otorga, provocando nuevamente las risas de Geraldine Bazán quien de inmediato aclaró La verdad es que no me gusta entrar en detalles en ese aspecto pues sabemos que cualquier cosa que yo pueda decir se va a malinterpretar o se va a interpretar como mejor convenga. Así que, como quieran, como ustedes digan, cerrando así la discusión sobre su vida amorosa, eso sí, con una sonrisa muy grande en el rostro. ¿Y tú? ¿Qué opinas del personaje de Geraldine Bazán en esta película? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla, hasta la próxima.